Chaka Rakers, Pusela Doscientas trocas blindadas, se miraron como el viento Toda esa cuadrilla reportaba aquel pustero Águilas reportando Guachos en el terreno Vino cerveza y placeres, había de sobra en la mesa Todos bien camuflajeados, cuidaban a quien ordena De pronto todos gritaron Disparen, no dejen huella De verde y también de rojo Varios quedaron pintados No tuvieron ese antojo Quedaron muy mal parqueados El blanco pegó en el ojo Respondimos y ganamos Cuatro y motos alteradas, los puntos muy bien activos Una pistolona escuadra Granada y cuernos de chivo No se metan pa' la sierra Porque el chamuco anda al tiro La tubona retumbaba Entre el arroyo y el cerro Una guitarra sonaba Traía las cuerdas de acero El polvito les quitaba A todos aquel mal sueño El fiesto no se me acaba Y eso ya no se ha alcanzado Pa' hacerme a mí ya una almohada Pa' ponerme un buen cigarro De la cruz que está metada Y que varios han probado Que nos vamos bien relajados, pariente Pa' culiche, viejón